¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por ver este video. A ver, Dune número 2. Ok, es una excelente película. Para empezar tengo que decir eso. Vamos a hablar del tema, pero es una excelente película. Podríamos hablar muchísimo. Hay muchos videos que hablan sobre la dirección, la novela de la que está basada la cinematografía del desierto. Es hermoso lo que hacen con el desierto en esta película. Pero a mí en mis videos me gusta hablar sobre el tema del que tratan las películas. El tema de fondo que mueve la historia, ¿verdad? Y esta es una historia mesiánica. Es una historia del profeta, del engreído, del mandado de Dios, el que va a salvar a un pueblo. Es una historia muy conocida en la historia de la humanidad. Y de esto trata principalmente la película. Hay una frase en un momento que dice Zendaya, que es una frase genial. Una frase genial, porque ella no cree que Timothee Chalamet es el profeta. Entonces Javier Valdé, en toda su mancha, ahí dicen que no, si no es el profeta, el elegido. Y ella no cree. Entonces como burlándose dice, muy buena frase. Dice, ¿saben cómo controlar muy bien a un pueblo? ¿Saben cómo se puede controlar a un pueblo? Bueno, hazle creer la historia de que un profeta va a venir y va a salvarnos a todos. Va a salvarnos de la maldad y va a llevarnos a la tierra prometida. Va a llevarnos a un mejor lugar. El profeta va a regresar. Y me pareció una frase genial, que refleja mucho la humanidad. ¿Verdad? Ojalá. Usted a lo mejor se siente representado por esa frase, ¿no? Pero no, claro que no. Usted es muy inteligente para creer en esa historia, ¿verdad? Sí, seguro. Pero bueno, la historia de la película se trata sobre eso, ¿verdad? Y es muy interesante cómo se desarrolla el personaje de Timothee Chalamet. Porque en un principio de la película, él ni él mismo se la cree. O sea, todo el mundo le dice que él es el elegido, pero ni él mismo se la cree. Él dice, ¿saben qué? Yo no sé si seré elegido o no, pero ustedes están protegiéndome a mí y a mi mamá. Bueno, yo voy a hacerles creer la cosa. Ahí voy a seguir en la corriente un poco, ¿verdad? Pero la primera que lo hace creer, porque se toma ciertas circunstancias, se toma un ayahuasca así en el estilo de la película, es su propia madre. Le quiere hacer empezar a creer de que sí, que él es el elegido, ¿verdad? Y la transformación del personaje es tan buena, porque vemos toda la curva desde que él no se la cree hasta que él mismo se mira alrededor y dice, bueno, a lo mejor yo no soy el elegido, ¿no? Pero todo el mundo me está diciendo y yo creo que alguien tiene que agarrar esa posición en este momento. O sea, él mismo dijo, yo no sé si será el elegido, pero parece que todo el mundo tiene que... Y a mí me calce este error, bueno, pues me calzarán. ¿Qué hay que hacer para ser elegido? Ah, tienes que subirte encima de un esto porque está pintado. Ah, pues yo lo hago. Y claro, al hacer todas estas cosas y al darse cuenta que él es elegido, y es una excelente interpretación cuando él ya se la cree completamente que él es el elegido y toma ese mando y empieza al dar y al ir a la... Se da cuenta que él tiene que traicionar, tiene que transformarse y traicionar la persona que él siempre fue, hasta quizás sus propios valores. Más que todo eso, tiene que traicionar el amor, el amor que le tiene a Zendaya, que luego se enamoran, tienen su romance, pero al ser elegido ya no puede ser, ya no puede estar con ella de la forma como estaba ya antes. Pequeño spoiler de la película, pero yo no creo que sea un spoiler, porque creo que todos al ver el trailer podemos intuir hacia dónde va la historia, ¿no? Que él es el elegido y que va a tener que pasar ciertas cosas al ser él el elegido, ¿verdad? La construcción del personaje, como te digo, hay muchos temas de producción, por lo cual la película es excelente, ¿no? Y las actuaciones, la dirección, la cinematografía, cómo filman el desierto, es muy bonito. Pero la construcción del personaje, del líder, desde que él no se la cree, que él tiene que llenar esos zapatos, hasta esa arenga que da casi al final de la película y que él toma esa posición de poder, la construcción del personaje, la verdad, es muy interesante, como él tiene que traicionar sus propios valores, que uno cuando está viendo, bueno, gracias a la increíble interpretación de Timothy Chalamet, no llegas a odiarlo a este líder que tiene que traicionar sus propios valores, ¿no? Pero claro, te deja con la incógnita al final de la película, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va? O sea, ¿nos la está haciendo creer? O sea, ¿él todavía está jugando el rol de hacerse creer, pasar por el líder porque es lo que le corresponde? O en realidad ya se la metió a la cabeza y ya a Timothy Chalamet, ya se fue completamente, ¿verdad? Esa es la gran incógnita y es una película muy buena. Visualmente hay escenas de peleas porque mandan a estos locos que tienen que derrocar a Timothy Chalamet, hay una escena de un coliseo, una pelea que cambian los colores. Hay muchas partes de la película que es muy buena, es una excelente película. Doom 2, vaya a verla. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube y síganme también en mi cuenta de Instagram, arrobaoscarescapa. Y con este video hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Un abrazo.